Bueno, la verdad que estamos muy contentos de haber podido recibir al Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires junto con legisladores de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y distintos partidos políticos representados en ella, que nos han visitado en el marco de un convenio que hemos firmado con el Presidente de la Cámara de Diputados, con Manuel, para trabajar en conjunto ambos parlamentos, sobre todo considerando problemáticas comunes que tienen nuestras provincias, que se expresan también, por supuesto, en su expresión parlamentaria y compartiendo puntos de agenda que surgen de la realidad que tiene sobre todo el sudoeste de la Provincia de Buenos Aires con el partido de Patagones, que es el partido más grande que tiene esa provincia y la región adyacente de Río Negrina, el este de Río Negrino, el valle inferior de Río Negro. Pero la relación entre ambas provincias además, que es una relación que tiene también otros puntos de interés, la cuenca de Río de Colorado, en fin, hay un montón de cuestiones que nos unen, que nos vinculan, muchos problemas que compartimos y por sobre todas las cosas, muchas soluciones que podemos ir construyendo en conjunto, sobre todo lo que refiere a la puesta bajo riego de extensas áreas que tenemos disponibles, tanto una provincia como la otra, la necesidad que tenemos de trabajar juntos para crear trabajo, el potencial turístico que compartimos en toda esta región, en fin, hay un montón de cosas que indudablemente nos unen y que a nosotros nos interesa formalizar a partir de un trabajo común, un trabajo conjunto, y le hemos propuesto al Presidente de la Cámara de Diputados la decisión nuestra de la legislatura nuestra y sobre todo de lo que nosotros aspiramos en el marco del Parlamento Patagónico, que la provincia de Buenos Aires pueda tener una presencia en el Parlamento Patagónico. Por la significación que tiene el Partido de Patagones en la región. Y bueno, nos parecería importante que la provincia de Buenos Aires pudiera participar de ese ámbito regional, así que bueno, vamos a... Y lo hemos hecho ya, hemos invitado al Presidente de la Cámara de Diputados a que en el próximo encuentro del Parlamento Patagónico ellos estén presentes, nosotros vamos a proponerle al resto de las provincias patagónicas que se puedan integrar, veremos con cuántos legisladores, con cuántos diputados, de qué manera, pero lo que nos interesa es que la provincia de Buenos Aires también forme parte de este ámbito de integración regional por lo que significa para el desarrollo de toda la región y para los intereses de cada una de las provincias que la integran. Mosca, ¿qué se lleva de aquí, de Viedma, el trabajo en conjunto que se puede realizar con la provincia de Río Negro puntualmente en la agenda legislativa? Me llevo, la verdad, la experiencia de una legislatura muy moderna, de una legislatura que tiene algunos hechos y hitos cumplidos respecto de lo que nosotros estamos en proceso, como es el caso del digesto, donde le vamos a pedir al Vicegobernador que nos dé su experiencia y su conocimiento sobre lo que han hecho con el digesto, para que nosotros podamos terminar eso que hoy está en proceso. Y además me llevo algo que supera la agenda legislativa, que es la enorme agenda de temas en común que se pueden trabajar entre dos provincias que tienen una división administrativa, pero que en definitiva comparten problemáticas y, como dice Pedro, posibles soluciones. Y ahí creo que hay una gran oportunidad para que nosotros, cada uno desde nuestro lugar, empujemos para una agenda en común con soluciones posibles. Y ahí es donde vamos a estar hablando con nuestros respectivos ministros. Recién me consultaban sobre el problema de los incendios del último verano. Y yo siento que hay una oportunidad dentro de lo malo que ocurrió para poder construir políticas en donde articulamos, independientemente de la división entre una provincia y la otra, porque el fuego no distingue. Y la verdad es que nosotros tenemos que pensar primero en la gente. Y en eso no tengo dudas que tanto el gobierno de la provincia de Río Negro, al igual que el gobierno nacional, con el presidente Macri, con la gobernadora Vidal, podemos estar en sintonía para trabajar y articular políticas de manera conjunta. Así que me voy con mucha expectativa y con el compromiso de tener un seguimiento respecto de los temas que hemos podido conversar con Pedro. ¿Es importante que hayan estado los intendentes de Viedma de Patagones, planteando por allí las cuestiones comunes que tienen a resolver? Es importante porque uno corrobora que se trabaja de manera conjunta. Uno corrobora cuando lo escucha al intendente de Viedma de Patagones que hay un trabajo en equipo, que cuando hablan de las problemáticas están hablando por el bien de los vecinos de uno y otro distrito, que en definitiva es una y otra provincia. Así que escuchar la experiencia de los intendentes le sirve no solo a mí como presidente de la Cámara, sino a cada uno de los legisladores que ha venido, legisladores del oficialismo de la provincia de Buenos Aires, legisladores de la oposición, para que cuando uno lleva una propuesta de proyecto de ley a discutir al ámbito de la Cámara, la oposición y el oficialismo sean conscientes de qué estamos hablando, de que a miles de kilómetros quizás o a cientos de kilómetros de la ciudad de La Plata existen problemáticas que también tienen que ver con algunos distritos de la provincia de Buenos Aires o con zonas de la provincia de Buenos Aires. Así que me voy con el compromiso de empujar cada uno de los temas que hablamos para poder seguir avanzando y estar, si Dios quiere, en la próxima reunión del Parlamento Patagónico, porque me parece que jerarquiza y le da institucionalidad a algo que es muy piola, que es interesante en términos de idea, de ámbito, de discusión, y en donde nosotros tenemos interés porque tenemos ciudades que están dentro de la Patagonia. Muchas gracias. Gracias a ustedes.